Están peleando, están peleando, esa pareja le está empujando, le está empujando a ese hombre, le está empujándole a la mujer. Parece que la ha estado agrediendo, le sigue insultando, le sigue... Vamos a cruzar, vamos a cruzar. No me muevas, no me muevas. Se quiere, se está peleando con la policía, se está peleando con la policía. Ahí nomás, ahí nomás. Bien, comienza a agredir a la policía, a la gente policial. Y ahora sí. Comienza a agredir a la gente policial, bien, lo van a detener, lo van a detener, lo van a enmarrocar. Marrocar a este tipo que ha estado bastante agresivo con la señorita, ha empujado al policía. Lo hemos visto en vivo, pues, en exclusiva por Latina en esta transmisión que estamos haciendo de esta fienda del sexy Halloween. No quiere ser enmarrocado, no quiere ser enmarrocado, continúa agresivo, en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que dice? A ver, este hombre, ¿qué puede decir? ¿Qué golpeó a tu namorada? Sácame de acá. Así es, sácame de acá. Sácame de acá, ¿no? ¿Quién te va a sacar si tú lo estás agrediendo al policía? ¿Qué golpeó? Todo el mundo lo ha visto. Amor, ahora le dice, cuando lo ha empujado, la ha escupido. Increíble lo que acabamos de ver. No, yo le ha agredido al señor. ¿Cómo puede permitir usted eso? Dile que me va a abusar del demonio. Bien, va a ser detenido entonces este hombre en esos momentos. Tremendo descontrol, Pedro, lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo, Leonardo. Leonardo oportuna la intervención de la policía precisamente cuando reportabas una agresión evidente. De empujones, incluso escupido a esta señorita que lo acompaña y evidentemente está abogando por él. Ambos en estado de debilidad, pero en una situación de este joven absolutamente inaceptable. La policía actuando como corresponde. Además, que se resistió a la intervención del agente policial. Y vamos a seguir seguramente también este caso porque hemos sido testigos de una agresión que en este momento intenta el joven. Como que es algo anecdótico, pasajero. Pero todos hemos sido testigos de su virulencia, Leonardo. Y sabes qué, Pedro. La policía no tiene y no sabe a dónde llevarlo. Porque no hay un patrullero. No hay un patrullero cerca. Lo único que han hecho es pararlo detrás de una combi sanguchera. Porque no hay patrulleros acá, lamentablemente. Y escuchamos voces de jóvenes que dicen que no se lo lleven cuando ellos no han visto lo que había ocurrido. Es evidente que la intervención tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Porque esto ha podido pasar a mayores. Y que sea también un reflejo para que la autoridad envíe más efectivos los ánimos. Se están caldeando. Así como esta pareja, otros jóvenes también están en actitudes algo agresivas. Todo ha venido siendo ordenado. Pero en los últimos minutos hemos podido ver contigo que hay algunas actitudes que es mejor prevenir. Por tanto, sería bueno que la policía también envíe más efectivos. Y un patrullero para que puedan evacuar a personas como este joven que estuvo agrediendo a su acompañante. Sí, ya todo pasó de ser una broma. Ya los chicos han estado saliendo riendo, se alegren seguro por la fiesta. Pero esto ya es un descontrol. Esperemos que la Municipalidad de Magdalena tome cartas en el asunto sobre lo sucedido aquí. Porque este evento había sido cancelado. Pero, Pedro, sin embargo, se realizó. Los chicos están aglomerando acá, tratando de empujar a los policías, pidiéndoles que los liberen. No sé qué creen estos jóvenes, que eso es un juego. Este chico ha agredido a esta mujer. La ha gritado, la ha empujado, la ha escupido. Pese a eso, llega un policía para controlarlo. Y lo ha agredido también al policía. La verdad es que la sanción seguro para este sujeto va a ser severa. Así es, tenemos precisamente las imágenes hace escasos minutos, captadas por la Cámara de Latina, en la cual este joven comienza a agredir a su pareja. Llega el policía y, como vamos a ver, hay una actitud violenta de él contra la gente policial. Es importante que sigamos el caso, Leonardo, porque esto no puede quedar así. Lamentablemente, como bien ha señalado, la policía no cuenta ni con patrulleros, ni con un carro especial para poder trasladar a todas aquellas personas que puedan protagonizar un incidente, como acabamos de ver. Y las imágenes en este instante están mostrando. Cinco minutos caminando, Pedro, para encontrar una camioneta de la policía. Y esta situación se está repitiendo en varios puntos de la Cosa Verde, al menos en este sitio donde estamos. Los chicos están peleando entre ellos. Hemos visto que han invadido el carril de la Cosa Verde. Así que ya va a ser trasladado este hombre a la comisaría de Magdalena. Esta camioneta es de la comisaría. Seguro va a ser anunciado. Lo está acompañando su pareja, a quien hemos visto, a quien estaban agrediendo. No, no.